Final Red Bull Nacional El Menor vs Rodamiento La temática es Ciudades La temática es Ciudades Voy en El Menor Ciudad de Barcelona, Ciudad de Rosario No, damas y caballeros Rodamiento tiene una forma letal de entrarle a la base Una forma de fluir bastante, bastante chévere, bastante genial También usa el juego de palabras cambiando la posición de las palabras Viña del mar, el mar de la viña Y el menor ahí haciendo sus métricas Ahora vamos con la ronda 2 Libre 4x4 Rodamiento sacando métricas Eh, 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 oh Eh, eh, oh Ah, Inver Queriendo ganarse el jurado Psicología invertida Oye, el menor parece que a mí no me mató Se nota que es la psicología de hoy Porque menor sí se olvidar por el sexo como Sigmund Freud ¿Qué fue? Papá, qué rima Qué rima Le paró la batalla Le paró la batalla Así que me cayó Que el menor es la profecía El menor la sintió Sabí por qué me dice profesor Porque niños como tú puedan ser hombres como yo ¡Qué buena! Para ser profesor eres terrible mala clase ¡Qué buena, eh! ¡Uh, no! Es cierto, Rodamiento se cayó Porque a pesar de que la gente gritaba y todo Él tenía para seguir rapeando No era para que quede en silencio En otras batallas también he visto que el público grita Y no, no se callan, siguen Está bien, pero el silencio otorga la huella Chao, Roda Batallón, batallón Ya está, se la lleva el menor, papá De ley 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 ¡El menor! Está bien, papá Bien ganado Bien ganado el menor No, pero buen batallón Buen batallón Vamos a ver ahora que sí ¡Uy, qué! El menor chapándose a su polula Mira, mira, mira Ahí sí, se besa con su flaca ¡Uy, toda! Se besa con su flaca, papá No, está chévere, está chévere El menor ¡Uy, toda! ¡Uy, toda! ¡Uy, toda! ¡Uy, toda! ¡Uy, toda!